Estaba leyendo el despertar del cel de Charles Stath. No estoy completo el libro que me pasaron en PDF. Si alguien tiene el libro de Charles Stath, despertar del cel, me falta la mitad del libro, llegan nomás hasta la página 190. Escaneamelo y te pago, porque nos dejaron en medias. Y dice que el camino del faquir tiene que ver con el cuerpo físico, el camino del monje con el cuerpo emocional, el camino del yo con el cuerpo mental, el camino del hombre ladino con el cuerpo, me imagino, espiritual. Yo prefiero pensar que el camino del faquir es el camino del yogui. El camino del faquir es el camino de la voluntad, porque si te vas a quedar en una postura de yoga media hora, como Subtabharasana o Lolasana o la postura de la montaña, cualquier postura de yoga, para dominar una postura de yoga necesitas tres horas. Si tú haces flor del loto, flor del loto ya es tú, y ahora sí puedes decir que tú haces flor del loto. Cualquier postura. Hace rato José estaba haciendo la postura del escorpio. ¿Qué tal la postura del escorpio? No, está chida, todo el cuello se... No, sí te grabé cuando lo hiciste. Se descontracturó todo el cuello. Se descontracturó el quinto chakra. Ahora, el yoga lleva una precisión medicinal, que un doctor puede comprobar. Se descontractura la glándula tiroides. Se descontractura todo eso. ¿Cuánto oxígeno estás mamando aquí? ¿Y cuánto agarras esto en México, en Estado de México? Pues no agarras casi. Entonces se empieza a llenar acá como de smog también. Se empieza como una capita de masa. Y cuando sientes que respiras, pues es porque la glándula tiroides se libera y dices, ah, estaba bloqueado hasta ahí, ¿verdad? La voz, ¿verdad? Ah, la voz. Quinto chakra. Se bloquea toda la fábrica de energías. Hay que estarla desbloqueando diariamente. No piense usted que... que las bisagras hay que atenderlas como si fuera un coche cada 10 mil kilómetros. No, pinche rodillas diario, diario. Flor del Loto, güey. Aférrate a Flor del Loto, ¿pa' qué? Es que en Flor del Loto, mira. En Flor del Loto, cuando hacemos Flor del Loto, haz de cuenta que en Flor del Loto... ¡Ah, qué rico esta metronomia! Cuando haces Flor del Loto, que estás en Flor del Loto, haz de cuenta que estas partes de aquí, los músculos psoas se descontracturan, pero también los tobillos, todos los canales de energía que hay aquí en Flor del Loto y la... y la... este... la... la... la energía se cierra, se cierra, la energía de los pies se cierra y se hace el chakra muladar, el malhud y el yesot se juntan. En Flor del Loto, malhud y yesot se juntan. Entonces, la energía va para arriba en Flor del Loto y es cuando empiezas a hacer las respiraciones de mantaca, cheque... 28 respiraciones con los testículos, no. Haz unas 50, ¿verdad? Acá con un mal a velas contando, una acá suave en silencio y lleva toda la energía subiendo hasta el tercer ojo. Aquí déjala. Ahí déjala en Flor del Loto y luego contrae 81 veces acá el recto en Flor del Loto. O sea, son ejercicios previos para que empieces a empujar la energía hacia arriba, empujar tu energía sexual hacia arriba. Si no, ¿cuándo? Pues eso es mulabanda, ¿verdad? Shvini mudra. Lo importante es que observes que cuando contraes el recto, dice André Van Lysivet, en Tantra el culto a lo femenino, un libro que tienes que tener de cajón si te gusta el arte del amor. Sexual, tántrico, verdadero, un verdadero tantra, no un neotantra de asho. Dice André Van Lysivet, ese no es un tantra, ese es un no tantra, ¿verdad? No, ese no es tantra, ese es no tantra, ¿verdad? Entonces dice, te deja muy pocos ejercicios y un chingo de conocimiento tántrico. Pero hay un ejercicio que dice que cuando contraes en Asvini mudra, que contraes el recto, el ejercicio del ciervo, la atención la pones en cuanto relajas el músculo rectal, el recto, el ano, cuando lo relajas, que ahí debes de poner tu atención. Y es de cuenta que en el recto se hacen como unas vibraciones. Por eso a muchos hombres, no es malo que le guste que le pasen así la manita por el recto y que sienta. El recto siente y se contrae y empuja la próstata y la próstata hace que el pene se ponga ¡Ahhh! O sea, no es malo, no es que usted sea gay, no, no, no. Hay mil canales de acupuntura ahí y entonces siente, ¿verdad? El rozón, ¡Ay! No es malo. Que sea sensible usted ahí no es malo, ¿no? Los chinos son súper conscientes de ese recto, es la puerta ahí. Siempre lo manejan, por eso son tan longevos, siempre manejan esa energía del recto. Y nada, la anexan así. Son 81 veces ellos en Chikuno, en Flor del Loto, también hacen Flor del Loto los taoístas. Si no me la crees, ve Karate Kid, la nueva generación, con Jackie Chambra y Hades Smith, Karate Kid, una nueva aventura. Y ahí sale unos taoístas en Flor del Loto y ¡Oh! se levantan acá en la postura del gallo y dicen ¡No! Así hacen, sí conocen el yoga, ¿cómo no? O sea, un Raja Yogi es un guerrero equipado que ha agarrado diversos caminos. Es el yoga que, el Raja Yoga es un yoga que sintetiza un Krishnamurti. Krishnamurti también le faltó algo de conocimiento tao, por eso tenía dolores de espalda y fue con Inyengar para que le dijera porque sentía dolores de espalda de Kundalini porque no estaba bien algo, ahí había un bloqueo. Entonces Inyengar le pasa un yoga a Krishnamurti para él, ¿verdad? A Krishnamurti. Entonces, este, el Raja Yoga es el yoga ya que practica alguien como Jesús, como Buda, como Moisés, como Mahoma, como los muchos, muchos maestros espirituales y maestras espirituales, hermanas mayores también practican yoga, Raja Yoga. Es el yoga de los verdaderos maestros de la luz, ¿verdad? El Raja Yoga es el yoga cósmico. Es el que desarrolla los poderes espirituales, el Raja Yoga. Y es muy rápido, ¿verdad? El Raja Yoga, o sea, es un yoga que te permite desarrollarte rápido, rápido, pero ya debes de traer algunos caminos como preparados, ya debes de estar en otro nivel de preparación, ¿no? Ya debes de saber básicos de Hatha Yoga, cosas así. El Raja Yoga se fomenta en lo que es la cruz todabarcante, la cruz de brazos iguales, o la cruz acuareana que dicen algunos otros, una versión, otra. Lo mismo, ¿no? Son cuatro yogas, Hatha Yoga, Karma Yoga, Nani Yoga y Dayana Yoga, el yoga de la meditación, porque va incluido el Bhakti Yoga. O sea, en Dayana Yoga va incluido el Bhakti Yoga. Entonces, el yoga, el Nani Yoga es el yoga del estudio, el yoga del aire, de la cruz del acuario, ¿no? El aire, el acuario. El Dayana Yoga es el yoga del fuego, es un krilla, ¿verdad? Es el yoga krilla, y Dayana Yoga, tercer ojo, Kundalini. Karma Yoga es el yoga de Scorpio, del signo Scorpio, la cruz fija, de la astrología, la cruz fija de acuario. Dos mil años va a estar vibrando esa cruz en el planeta. Entonces, ese yoga del servicio es el yoga de Scorpio, silencio, ¿verdad? De eso no se habla mucho. Se hace, pero no se dice, yo sirvo, porque ahí se lo lleva el ego, la energía, el servicio, simplemente se hace. Y el Hatha Yoga, que es el yoga de la voluntad, es el signo Tauro, la tierra, simboliza la tierra. Recuerda que tú tienes los doce signos. Entonces, tienes que estabilizar la tierra, el físico, el emocional, astral, el mental, Nani Yoga, y el espiritual, ¿verdad? También el energético, Kriya Yoga. Ahí están los cuatro cuerpos. Cuando haces esos cuatro yogas en tu día a día, estás haciendo Raja Yoga, el yoga de la era de Acuario, que es el quinto yoga. Pero tienes que hacer esos cuatro para que se haga el verdadero Raja Yoga. se entiende el sistema que fácil operan los maestros crísticos. Cambio fuera. Hasta José se quedó ahí, güey, hasta acá, ¿qué pasó? Está chido. Qué simple es, ¿verdad? Sí, sí se habla simple. No, pero es que nomás es que no sabíamos, ¿verdad? En el momento que sabemos y nos ponemos a hacer esos cuatro yogas en el día a día estamos haciendo Raja Yoga. Claro, pues un Jesús hace el Raja Yoga a su nivel y uno hace su Raja Yoga a su nivel, pero ahí va uno, el Raja Yoga, el sendero crístico. Querías cristalizar Raja Yoga. No tolteca.